La historia. ¡Qué pereza! ¿Eso para qué sirve? Me preguntaba yo cuando era pequeña. Mi abuela, que se la pasa metida entre libros y revoloteando por todos lados, me escuchaba y me miraba de reojo. Todo cambió el día en que mi hermano Lorenzo y yo quedamos al cuidado de ella en unas largas vacaciones. Tengo un plan maravilloso, anunció con una sonrisa abrazadora. ¡Vamos al mar! Gritamos entusiasmados. Sí, pero también iremos al llano, a la montaña. Viajaremos mucho, le seguiremos la pista a hechos, personajes y lugares. Vamos a tejer la historia del país. Resultará muy divertido. Lo dijo con voz cantarina para conquistarnos. Mi cara sentí se debió alargar hasta tocar el piso. A Lorenzo, creo, le han interesado más estos temas. Papá, mamá, ¿los caballeros de armaduras de hierro, los indígenas y los piratas vivieron en la misma época? ¿Fueron amigos? Preguntaba obsesionado cuando empezó a entender el antes, el ahora y el después. La abuela ignoró mi gesto. Señaló un arrume de libros, revistas y recortes que tenía en un rincón de su estudio y dijo muy seria. He leído mucho para poder preparar esta aventura. ¿Verdad, abuela? ¿Leíste todo eso? Preguntó Lorenzo, incrédulo. Yo la creí. La conozco más que mi hermano menor. Se le mete un tema en la cabeza y no hay quien la detenga. Investiga hasta quedar agotada. Estoy segura, le hubiera encantado ser historiadora. Para subirnos el ánimo, sacó de un cajón un atado de pasajes para los recorridos que tenía ya programados. Como se la pasa de un lado para otro, por su trabajo, tiene millas acumuladas y decidió gastarlas con nosotros. Ni eso nos entusiasmó. Aburrición asegurada. Pero resultó inolvidable. Montamos en avión, en lancha, en mototaxi y en flota. Caminamos, nos enterramos en el barro, sudamos montones. Nos sentimos exploradores de la historia. Vacaciones en un tobogán, de sorpresa en sorpresa. Ni idea de que en Chocó, en la frontera con Panamá, existieron la primera ciudad y la primera catedral española en tierra firme americana. Mucho menos que Colombia había tenido por poquísimos días un rey indígena. Ni que muchas mujeres murieron en las luchas por la independencia.